El tema es que no, porque esto es como ir al neurólico para que te pierda la cabeza y se lo está pidiendo a un dentista. No tengo la solución de todo. Soy parte de la misma cabeza, pero en definitiva no es lo mismo. Entonces, créanme que estoy, por eso se ha hecho la repertura de esta obra, creo que va a ser un aliciente más que importante, pero no resuelve el problema final. Veremos cómo hacemos para ir absorbiendo aquellos que se quedan. Sé que atrás de ustedes hay unas familias, sé para entender que hay niños, las familias, niños, la plata que no alcanza y tantas cosas. No ha tocado la peor de todo a todos. A mí me tocó ser, te digo, con mucha... pero el peor momento, me ha tocado, con sinceridad, el peor momento de la historia argentina. Y tan solo llevo 115 días, nada. Pero así de todo he tomado decisiones más firmes, que muchos no la han tomado en mucho tiempo. ¿Puede que se vaya, que iba pronto la obra? No, Tambolar va a ser una decisión. Bueno, lo de Tambolar es prácticamente muy complejo, porque se debe plata de Camesa, que se planteó, ya se ha intimado, se ha mandado cartas de lotería, cartas de documentos, lo que sea. Por supuesto también la UTE va a tener que cumplir ochiércidas cosas. Pero en definitiva, sepan entender que los trabajadores son de la UTE, no es del gobierno. Lo que hace el gobierno es gestionar la obra. Si Nación no te da la obra, Secretaría de Energía, Camesa no te paga, la Secretaría de Energía dice que no hay plata, es todo un... Entonces, ¿qué debemos hacer? Ver desde lo pragmático, ir hacia, digamos, a reactivar obras que tengan mayas, que tengan un quinta nacional, pero que podamos reactivar el día de mañana. Ya hemos reactivado, ya hemos puesto cerca de ocho mil millones de pesos, la única provincia que ha puesto es reactivar obras, digamos, públicas. Las demás provincias aún no se han podido desarrollar. Lo que estoy haciendo es poner, y conociendo la necesidad del trabajador, todo lo que puedo de mi parte, pero faltan otras partes, entonces. Y con esto ya voy terminando porque también tengo otros compromisos. Pero no quería dejar de venir, porque me parece que es lo que tiene que pasar, este diálogo que tiene que hacer es ser normal. Yo no tengo la respuesta a todos, pero sí tengo la capacidad de escuchar y de ver en el tiempo que hacemos de a poquitos para ir absorbiendo, mejorando, estando. Porque yo sé que es lo que significa la ejecutividad social, llevar con su dinero el pan todos los días a la casa. Entonces, créanme, estoy haciendo lo posible, créanme, porque acá no hay identificación de si uno es de un partido o de otro partido. No, yo no estoy pensando... ¡Trabajo! 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 He venido acá... Está teniendo la voluntad de la movilidad de un gobernador que está haciendo las cosas ya. Se ha empezado el tema de la obra pública, se va manejando y de a poco vamos a ir desactivándola. Se los acaba de decir. ¿No se van a valorar las obras públicas? No, no, no hay obra pública en Córdoba. Miren, hermano, yo le voy a decir una cosa, yo me cuente cosas que yo conozco. Entonces, no han habido... ¿Pero San Juan sigue administrando energía de la Nación? No, San Juan produce energía. Produce San Juan. El potencia se lo vende a Camesa. Camesa dejó de pagar. No debe mucho dinero. Ese es el problema. El problema es que la empresa madre nunca mandó la plata. Y hoy tenemos este problema. De cualquier manera, lo que él quería, y yo y todo, era que sepan que se ha empezado a mover. Bueno, nos va a costar. Yo lo hemos dicho en la puerta de inglés, ya sé que sí, hermano, que vos me lo vas a contar. No, no, yo te hecha la burro a vos. Entonces, esta situación la vamos a llevar, va a ser corta, largo plazo, y vamos a ir a poco ingresando. Así que, muchachos, lo único que quiero es que, con respeto, con respeto, todos los que están conmigo, vamos a hablarlo y escuchar al hombre que es el gobernador y que es el que nos puede oír y escuchar. Porque si no, nosotros no le damos la empresa, tiene que dar. Entonces, el tiempo que tiene que volver, te lo agradecemos, gobernador. Muchas gracias, muchachos, le denos, bendiga, vamos a trabajar mucho, vamos a trabajar mucho, gracias por todo.